Y hacer tres pozos de sondeo. En torno a la piedra. Claro, en torno a la piedra. Uno, dos, tres. Claro, uno, dos, tres. Yo creo que la cara uno va a hacer. ¿De uno por uno? Uno por uno, claro. Pero puede ser, ¿de cuántas por uno? Claro, entonces yo creo que nos podemos concentrar hoy día y los primeros días de este sector, hacer la recolección superficial y después hacer los pozos de sondeo acá y después nos vamos corriendo. Y en el lado de allá hay que hacer un solo pozo. Pero este es... Este es la piedra uno. ¿Cómo la llamas? ¿Sitio? Este sitio, Fundo San Jorge, Piedra Tacita 1. Entonces el problema es que para la recolección... No, Benito, en cuanto. Sí, que hay que estar al lado de Benito. Claro, el problema es cómo lo ordenamos, porque igual hay que hacer una grilla y todo y como ahí está la quebrada... O podemos hacer 20 metros para allá y 20 metros para allá. ¿Cuánto dice que tienes que hacer una grilla? Sí. ¿De cuánto más? De 20 a 2, de 40 metros cuadrados. Entonces... Las piedras están ahí como que continúan para abajo y no continúan. Claro, que llegan hasta ahí nomás. ¿Es el cuadriculado de alianza? ¿El alianza? Claro. Sí, en vez de decir cuadriculado... ¿Tiene musculo? ¿Cómo? ¿Otos? Claro, eso podemos hacer. ¿De qué sacan las fotos? ¿De qué continúan? ¿Dos metros, dos metros, dos metros? ¿Tiene un pulmín? ¿Quién lo hacen, por el churro? Sí. ¿Quién lo hace? 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 ¿Sompa que es algún día del agua? ¿Benito es el único que... ¿Karen? ¿Sompa? ¿Sompa? ¿Hompa? ¿Sompa? 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 ¿Han revisado si hay otra zona o no? ¿Aca? Sí, igual esta zona ya está vuestra revisada, pero en una de esas con tanta vegetación que hay, igual puede aparecer otra por allí. ¿Puedo soportar a los niños que son los que se metieron allá? No, pero los niños encontraron material allá abajo, en la quebrada. ¡Gracias!